El Departamento de las Bellas Artes de United ISD los invita a asistir a su Festival de Bandas Marciales. Este evento musical se llevará a cabo el sábado 1 de octubre en SAC y se presentarán bandas de la localidad y áreas circunvecinas. La presentación inicia a las 7 pm y concluirá con la entrega de reconocimientos. La admisión es de 8 dólares por persona, solamente efectivo. Los menores de 5 años entran gratis. ¡Acompáñanos!